Envía López Obrador al Senado de la República, iniciativa de reforma al Poder Judicial, escuche, este documento establece un esquema de sanciones para castigar el nepotismo de jueces y magistrados con inhabilitación de hasta 20 años por la comisión de faltas graves. Además actualiza la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual. También faculta al Consejo de la Judicatura para que concentre en uno o más órganos asuntos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Impugna la Secretaría de Energía las suspensiones contra la ley de la industria eléctrica. Se trata de las resoluciones emitidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo que López Obrador pidió investigar. Ahora correspondería al Tribunal Colegiado en materia administrativa determinar si declara fundados o no los recursos interpuestos por la CENER. Sin embargo, mañana está programada una audiencia del juez Gómez Fierro donde definirá si otorga o no la suspensión definitiva a las compañías. En caso de que procedan los recursos, los interpuestos por la Secretaría de Energía tendrán que ser desechados. Y López Obrador advierte que una reforma a la Constitución ante amparos en masa contra la ley eléctrica en la mañanera de hoy sentenció que no puede aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía de los más pobres. Dijo no estar preocupado que se sigan acumulando más suspensiones y reiteró que los jueces también deben ser investigados. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. Y vale más que se vayan acostumbrando porque nosotros somos muy perseverantes. Pues no tienen nada que ver, presidente, una cosa con la otra, honestamente. No tienen nada que ver. Pero bueno, diputados de Morena respaldan petición de López Obrador. El grupo parlamentario presentó una iniciativa de reforma para evitar que se utilicen juicios de amparo para obstaculizar lo que la 4T llama sus principios. Esto incluye la austeridad republicana, sueldos de servidores públicos y funcionamiento de empresas del Estado, como son Pemex y la CFE. ¡Gracias!